¿Qué es la obra del año pasado? No tenían recursos económicos para poder terminar la obra. Si bien hubo un reclamo de la empresa hacia el municipio para que el municipio hiciera alguna serie de arreglos en esa calle, cosa que el municipio los hizo, desde la Secretaría de Obras Públicas se dejó la calle en condiciones para que después la empresa pudiera terminar la pavimentación de esa media calzada que faltaba. La empresa después, bueno, no lo hizo justamente por esto, porque los vecinos no terminaron de pagar el frente de sus terrenos. Y otra cuestión es que hay parte del pavimento que sí se hizo completo, los vecinos, algunos vecinos pagaron, otros no, pero la obra se pavimentó las otras tres cuadras que estaban previstas, pero han surgido algunos problemas después de la recepción definitiva de obra, empezaron a surgir problemas, sobre todo se ven ahora en el invierno, el pavimento defectuoso con algunas imperfecciones y cosas que nosotros le vamos a tener que decir a la empresa justamente de que continúen con la reparación de esos sectores defectuosos para dejar la obra en condiciones, como tendría que ser. ¿Se va a intimar a la empresa por parte de la municipalidad? Sí, por supuesto, nosotros tenemos que hacer una notificación a la empresa para que hagan justamente esas reparaciones donde ya habían pavimentado antes del invierno. O sea, ¿se darían las reparaciones y se terminaría esa media calzada que falta? Esa media calzada, bueno, hay que ver justamente si la empresa está en condiciones o no de hacerlo, como hizo con las otras cuatro cuadras. Si están en condiciones, lo tendrían que hacer a pesar de que los vecinos no pagaron, ¿cierto? Pero sí cabe desde la Secretaría de Obras Públicas intimar a la empresa para que continúe con las obras cuando el clima lo permita, por supuesto, ahora estamos en invierno, así que van a tener un tiempo para empezar a programar justamente los arreglos que estoy mencionando de las otras cuadras y de la mitad de la calzada de la calle Tamburín. ¿Qué es lo que se hace?